Tres jóvenes tabasqueños oriundos de Balancán, Tabasco, representan a México en el Premio Junior de Agua de Estocolmo, edición 2021, con el proyecto Biofita, una plaga que da vida. Sofía Tres González, Lizania Monson Fernández y Alan Ferrera, estudiantes de educación media superior a distancia del Colegio de Bachilleres de Tabasco, quienes encontraron la oportunidad de dar revés al riesgo de mortandad para la flora y fauna a través del lirio acuático de lagunas y ríos, al convertir esta vegetación en biofertilizante que ahora se destina a dar vida a las plantulas de los viveros en los proyectos de Sembrando Vida. Alan Cupil Díaz, presidente de la Fundación Contigo es Posible, explicó que para llegar a consolidar este proyecto, los alumnos a partir de la asesoría de esa organización se han dedicado tres años en trabajo de campo, investigación sobre tecnologías de agroecologías y experiencia con lo que han obtenido ya sus primeros reconocimientos, entre ellos el Premio Estatal de Ecología José Narciso Rovirosa en la categoría de niños y jóvenes por el medio ambiente. Lizania Monson destacó que Biofita es un proyecto de emprendimiento social, el cual consiste en utilizar una plaga, la maleza acuática, para la creación de un fertilizante sólido y uno líquido, ya que esta vegetación causa la eutrofización, que prácticamente es convertir un cuerpo de agua dulce en un pantano. Por estas bondades, indicó que el proyecto fue seleccionado como finalista el pasado 29 de julio en el Premio Junior de Agua de Estocolmo, por lo que en la recta final tendrán que reunir los votos necesarios para ser los ganadores de este certamen internacional, en el que quienes simpaticen con su proyecto podrán votar en la página www.waitertime.voting desde el pasado 29 de julio hasta el 12 de agosto. Noticias TVT ¡Gracias! 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 Gracias.